Chicos, tengo a ustedes muy, pero muy buenos días. Realmente, para mí es una alegría poder estar con ustedes esta mañana, en el inicio de una nueva semana, en las cosas positivas que seguramente va a traer durante esta semana, ya casi finalizando el año. Realmente, Dios ha sido muy bueno con nosotros porque nos ha ayudado muchísimo a cumplir cada objetivo. Ustedes, por ejemplo, con sus responsabilidades, aquellos que son conscientes, que de alguna manera u otra han trabajado con nosotros a través de la plataforma, han hecho del trabajo algo muy hermoso, han aprendido junto con nosotros, han tratado de adaptarse, de dar su esfuerzo para que toda esta educación no se pierda, para que podamos rescatar algo del aprendizaje en este año que ha sido muy complicado para todos. Así es que yo me siento muy contento de estar con ustedes esta mañana y realmente agradecer a Dios por la vida, agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí trabajando con ustedes y ustedes desde sus casas poder un poquito también trabajar, poner todo de su par, se practicando muchas cosas que estoy muy seguro que de ahora en adelante se verá los frutos cuando ya vayan con sus calificaciones hasta fin de año. Permíteme, ¿qué te parece hacer una oración? A veces cuando nosotros queremos fortalecer la fe o fortalecernos en momentos difíciles, muchas veces nos olvidamos de la fe, nos olvidamos que Dios existe, nos olvidamos que básicamente Él es el Creador, aquel que tiene el control de todo, aquel que nos puede ayudar en los momentos más complicados. Así es que, ¿qué te parece si vamos a dirigirnos a Dios Padre esta mañana de poder elevar una oración? Allí, con todo tu corazón, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Dios, te damos las gracias esta mañana por la vida, te agradecemos por tu presencia, te agradecemos Señor porque sabemos de que tú estás gobernando este mundo y que nada va a pasar a menos que sea tu voluntad. Gracias por este colegio hermoso Señor que nos has dado, a pesar de muchas complicaciones, pero Señor, tú has bendecido este colegio aún con alumnos que están estudiando, con docentes que se están ganando la vida. Señor, tú pones la fuerza en cada uno de nosotros para seguir adelante, a los padres de familia que día a día trabajan para dar lo mejor a sus hijos. Te agradezco Señor esta mañana y permite que este tiempo sea un tiempo de edificación, de conocimiento, que podamos juntos poder aprender más acerca Señor de estos aprendizajes. Señor, si hay algún alumno o alumna que está pasando momentos difíciles, yo te pido Señor de que tú puedas obrar en su corazón, que puedas mover el corazón de esa persona para que pueda dirigirse a ti, para que te conozca, para que pueda creer, para salvación y bendición de su vida. Quédate con nosotros esta mañana, poder disfrutar este tiempo y ábrenos el entendimiento. Tú eres el dueño de la sabiduría y la inteligencia y dánanos, dánanos, esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos alumnos, entonces vamos a empezar esta mañana. Como les dije, es muy, pero muy importante tener tiempos de oración. Tú que te levantas quizás en las mañanas, no sé qué hora te levantas, pero tómate un tiempo para orar, tómate un tiempo para agradecer a Dios por la vida, por las oportunidades que Él nos da. Él nos da muchas oportunidades y estoy muy seguro de que esa oportunidad nos da para poder agradecerle, para poder vivir una vida diferente. Esta mañana quiero hacerte recordar unas fechas muy importantes, fechas que ya a finales de este año estamos ya nosotros avanzando. Hay dos fechas importantes que vienen el mes de noviembre. Una de ellas es el 4 de noviembre. O sea, pasado mañana vamos a celebrar, vamos a reconocer y vamos a homenajear lo que hizo Tupac Amaro II. Juan Gabriel Condor Canqui, el cacique de Tungazuca, un hombre importante, personaje histórico de la independencia peruana. Él, el 4 de noviembre, tomó la decisión de poder rebelarse contra la corona española, considerado un precursor de la justicia, un precursor de la independencia. Y ahí tenemos la celebración el 4 de noviembre de la mano de Tupac Amaro II. Así es que es un buen momento para aquellos que les gusta la historia o el curso de historia puedan tocarlo. Y para nosotros es una alegría recordar a un personaje muy importante de la historia, alimentado de los ideales de libertad, de justicia, de igualdad, y que quiso, obviamente, junto con su esposa, plasmar algo muy, pero muy diferente. Así que no olvides, 4 de noviembre, revolución de Tupac Amaro II. Si tienen la oportunidad de ir a la ciudad del Cusco, en Tinta, el pueblo donde él nació, es una hermosa ciudad en donde también se le da homenaje a Tupac Amaro II. Casi para fin de este mes, el 27 de noviembre, un día, en el año 1879, en plena guerra con Chile, estábamos pasando una situación muy complicada, y pasa esta guerra chilena con Chile. Se celebra una de las batallas, una de las tantas batallas, uno de los tantos momentos difíciles de élite que pasó el peruano de ese tiempo contra los chilenos. La batalla de Tarapaca, el 27 de noviembre del año 1879. La figura que recalca en esta batalla, en la cual el Perú ganó, es el brujo de los Andes, el militar Andrés Avelino Cáceres, dando su vida por los peruanos, dando su vida, y dándonos un trofeo importante al sur del país, de ese tiempo, en la ciudad de Tarapaca. Así es que, vamos a recordar este 27 de noviembre de 1879, la batalla de Tarapaca. Pero, obviamente, no vamos a dejar pasar por alto, que estamos en el mes de aniversario. El Colegio Sorana de los Álamos está de aniversario, un año más de vida institucional, un año más entregando lo mejor al distrito de San Juan del Urigancho, un año en que, a pesar de los problemas internos que pueda pasar el colegio, lo importante es lo que queremos mostrar a ustedes, a los padres, familia, a los alumnos. Qué importante se hace este colegio en momentos complicados como este. Y, en medio de esta situación, va a celebrar un año más de vida institucional. 15 años del Colegio Sorana de los Álamos. ¡Feliz aniversario! Yo espero que, durante estos días que vamos a estar participando en algunas actividades importantes, tú también puedas participar con nosotros. Y estoy muy seguro que eso nos va a unir como familia. Yo este año, recién que me integro a la familia soranense, así que yo espero los próximos años, si Dios me permite estar aquí aún, estar con ustedes y poder conocerlos un poquito más. ¿Ok? Para mí es muy alegría a través del Zoom, por ejemplo, que trabajamos. Estoy conociéndoles un poquito más. Y eso es gracias a la oportunidad que dio el Colegio Sorana de los Álamos. Así que no olvides, atento a las redes sociales para los anuncios de este 15 aniversario del Colegio Sorana de los Álamos. Muy bien, el día de hoy nos compete estudiar el curso de razonamiento verbal, pero no sin antes, en primer lugar, hablarte, desafiarte a que tú puedas practicar los valores. Estamos en un nuevo mes, estamos en una nueva etapa. ¿Ok? Bienvenido a aquellos que se están integrando esta mañana. Tenemos dos valores para esta oportunidad, para esta semana, como son la laboriosidad y la cooperación. Dos valores prácticos, dos valores comunitarios, dos valores que nos unen a nosotros para poder trabajarlo de la mejor manera. ¿Y qué importante se hace el hecho de la labor docente en momentos como esto? A veces ustedes no se imaginan todas las cosas que podemos nosotros pasar, o quizás no nos imaginamos lo que ustedes también están pasando. Pero en medio de eso, practicamos la labor como un valor importante del trabajo, como el esfuerzo que necesitamos día a día para conseguir las cosas de la vida. Pero no queremos hacerlo solos. Por ejemplo, los docentes trabajamos en conjuntos. Trabajamos en una zona cooperativa, nos ayudamos mutuamente. Porque de eso se trata la cooperación. La cooperación es ayudar al prójimo, es ayudarle en sus momentos complicados. Así es que no olvides para esta semana, para estos tiempos, vamos a anunciarles, desafiarles a practicar los valores de la laboriosidad y de la cooperación. Y yo espero también de que ustedes puedan estar trabajando, siendo responsable en la plataforma. Puedan ustedes estar viendo los videos, enviando sus tareas, aceptando las correcciones. Eso es muy, pero muy importante, mis queridos alumnos. Y es que yo espero que podamos practicar aún con más ahínco este valor de la laboriosidad. Muy bien, vamos entonces a empezar esta mañana, este tiempo, tratando un tema muy importante, el razonamiento verbal. Nosotros ya hemos estado tocando temas prácticos, hemos estado tocando temas netamente importantes. Creemos que el tema o los temas de razonamiento verbal nos ayudan muchísimo en nuestro desarrollo personal, en nuestras habilidades cognitivas, sociales, porque se trata de capacidades. Trabajamos con capacidades. Y esta mañana vamos a trabajar una técnica gráfica muy importante. Pero para eso te voy a enseñar la siguiente imagen. Seguramente ya algunos ahí detrás de la pantalla me dirán, profe, usted también ve ese programa Esto es Guerra. Y aunque ha sido muy criticado, y es muy criticado obviamente por la forma como los participantes ganan dinero fácilmente haciendo un trabajo como lo que ven ahí ustedes. Pero no quiero ir tanto al programa, quiero ir básicamente a lo que está haciendo este personaje. ¿Qué es lo que tú observas? A ver, cuéntame, o por lo menos de tu casa medita un poquito, ¿cuál es la idea que nos permite a nosotros entender sobre esta imagen? ¿Qué ideas, qué pensamientos o qué relación tendrá con el tema? Básico, esta imagen. A ver, pensemos un momento, por favor. ¿Qué es lo que nos permite entender? ¿Qué está haciendo la persona? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué intención tienen los vasos? A ver, cuéntanos. Participa, si estás con alguien acompañado, comparte una idea. ¿Qué tiene que ver esta imagen con el tema que vamos a tratar? Ok, un juego muy conocido de este programa de concursos, ¿verdad? Un juego muy conocido. A ver, ¿algunas veces has participado de este juego? ¿Alguna vez? A ver. A ver, vemos que la persona, el concursante, está armando vasitos. Está mirando, analizando. Bueno, ya armó una serie de torres, una torre de vasos armado. Y mira, qué equilibrio, qué forma tan armoniosa de lo que él ha hecho, ¿no? De armar los vasitos, obviamente por un concurso y quiere ganar. Pero, ¿por qué será que en la vida muchas veces necesitamos orden? Necesitamos organizarnos. Necesitamos hacer una organización de cosas. A veces cuando nosotros queremos tener una agenda, tenemos que establecer los órdenes, los parámetros, para poder trabajar más adelante. Y es que el orden es muy importante cuando queremos hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Y así como este personaje ha tratado de enlazar cada vaso con cada ángulo, con cada diámetro y armar una torre, el día de hoy vamos a trabajar una técnica gráfica, mi queridos alumnos. Una técnica que nos va a ayudar muchísimo a poder entender la importancia que tiene esta siguiente técnica que vamos a estudiar cómo son los mapas conceptuales. Nosotros ya durante este año hemos estado viendo una serie de organizadores, una serie de mapas, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a trabajar un mapa importante, un mapa tradicional, un mapa muy conocido. Vamos a ver un poquito sobre el origen de este mapa, qué cosas nos trae este mapa y cómo poder redactar un mapa conceptual. Y aunque el tema es muy conocido, yo espero que esta mañana tú te puedas llevar el conocimiento para que puedas aprender a hacer o redactar un correcto organizador como es el mapa conceptual. Acompáñame entonces viendo algunos puntos importantes de tu sesión. En primer lugar, los mapas conceptuales son esquemas, son representaciones gráficas, es un grafo, es algo visual, ¿ok? ¿De qué esquema hablamos? De ideas interconectadas. Un mapa conceptual viene de ideas que se confeccionan utilizando elementos como conceptos, por eso se dice mapa conceptual, conceptos, que son frases breves o cortas, y enlaces o uniones que une, valga la redundancia, esos conceptos. Y eso arma el esquema de ideas. Los mapas conceptuales son herramientas muy útiles para cualquier persona que desee estudiar o realizar exposiciones. Por ejemplo, me imagino que tú el año pasado o en clases presenciales has trabajado exposiciones, has estado al frente exponiendo y seguramente has usado un organizador visual que tu docente te ha pedido. Ahora, su utilidad es indiscutida y son un conjunto a las reglas memotécnicas, una de las formas más prácticas para interiorizar contenidos. En realidad, el mapa conceptual te organiza y te resume una información grande y te interioriza a ti mismo. Es práctico, es muy práctico. Yo diría que el mapa conceptual en redacción va acompañado de fichas mixtas y de una memorización del tema o aprendizaje del tema para poder exponer. Y aunque en el mapa conceptual no vamos a colocar todo el texto, lo importante es de que tú sepas organizar bien las ideas dentro de lo que corresponde al mapa conceptual. Es un organizador memotécnico, donde usamos la memoria para exponer a través de esta técnica o grafía. Entonces, para eso, para poder aprender a hacer un mapa conceptual, tenemos en primer lugar que ver a ciertos elementos importantísimos dentro del mapa conceptual. La estructura, cómo se abre, cómo se interioriza este mapa conceptual para el trabajo académico, porque la idea es el trabajo académico y tú tienes que desafiarte a hacer un buen trabajo académico. Ahora, esta herramienta del mapa conceptual fue desarrollada en el año 1960 a raíz de las teorías en torno al aprendizaje y la adquisición de conocimiento de David Ausbell, un psicólogo de la época. Y en 1970 fue implementado exitosamente por Joseph Novak, según quien todo mapa conceptual comprende ciertos elementos que hoy día vamos a estudiar, que hoy día vamos a aprender y que es muy práctico, chicos. Es muy, pero muy práctico. Yo espero esta mañana que a través de tu sesión de clase estés ahí, estés ahondando en el tema, estés tratando de apuntar, de subrayar ciertos puntos, apuntando a estos hombres importantes que implementaron esas técnicas, como fue el diagrama de Ishikawa, como lo habíamos estudiado, como Kauru Ishikawa hizo. Entonces, estas técnicas son muy importantes porque no solamente se desarrolla en el campo de la gramática, sino también en el trabajo, en la cooperativa empresarial, como lo fue el diagrama de Ishikawa, como lo es el mapa conceptual. Es de mucha utilidad los organizadores gráficos porque nos enseñan muchísimo a poder aprender mucho de organizaciones y de aprendizajes. Vamos con el primer elemento llamado conceptos, ¿ok? Los conceptos son imágenes mentales. Un concepto no es una definición. Hay que tomar en claro eso. A veces decimos, profesor, ¿cuál es el concepto de esta palabra? No, tú no estás pidiendo el concepto, estás pidiendo una definición. Los conceptos son imágenes mentales, ¿ok? Y que están asociados a ciertas palabras o términos específicos. Por ejemplo, mesa es un concepto, es una idea abstracta, una idea abstracta porque nace en la mente, pero también es una idea concreta porque vemos una mesa. Playa, sol, almohada, agua, son conceptos, son conceptos, ¿ok? Mentales y concretos. Son construcciones abstractas, pero específicas, que tienen que ver con los puntos más importantes de la temática estudiada. En el caso del mapa conceptual, los conceptos son los puntos más importantes de la temática estudiada. Para eso tienes que estudiar el texto. Por eso son los conceptos importantes que es lo que vamos a seleccionar. Se toma mucha paciencia. A veces cuando le pedimos a ustedes háganos un mapa conceptual, a veces creemos que es fácil, pero no lo es. Tenemos que tomar el tiempo de leer, de cranear, de elegir lo que es conveniente en la temática a estudiar. Entonces ahí tenemos el primer elemento, los conceptos. En segundo lugar, tenemos las palabras de enlace. Son palabras de enlace, conecta, ¿ok? Son las que nos permiten unir diversos conceptos. En realidad, las palabras de enlace unen conceptos y señalan el tipo de relación que hay entre ambos. Esas palabras de enlace, en realidad, le van a dar sentido, coherencia a toda la diversidad de conceptos. Sirven de puentes entre uno y otro y marcan la secuencia de lectura del mapa conceptual. Marcan la secuencia de lectura del mapa conceptual. Es fácil hacer palabras de enlace, sí. Para eso hay que saber el tema importante de lo que estamos estudiando. Ahí tenemos entonces el segundo elemento, palabras de enlace. Por último, tenemos las llamadas proposiciones, ¿ok? Las proposiciones. Las proposiciones son formulaciones verbales de una idea determinada. En realidad es el conjunto de conceptos, ¿ok? En realidad es ya la expresión en sí. Esto quiere decir que las proposiciones se construyen a partir de conceptos y palabras de enlace como una oración. En realidad, cuando uno estudia el tema de la oración, estudiamos el tema de las proposiciones. Una proposición es una oración. Y tú, cuando armas el mapa conceptual, estás armando oraciones, expresiones propositivas, en base a enlaces, obviamente. Y el día de hoy queremos aprender justamente a esto. Ver este esquema, esta estructura que nos va a ayudar muchísimo a armar nuestro mapa conceptual. Vamos con un ejemplo ahí, miren en la pantalla. Tenemos ahí un mapa conceptual. Obviamente le hacen cuadritos, cuadro conceptual, algunos lo llaman. Tenemos el tema, el título que es el aire. Está dividido en tres formas, ¿verdad? Miran las palabras de enlace. Ocupa, se puede, es necesario, por. ¿Ok? Mira, ocupa, se puede, es necesario, por. Son palabras de enlace. ¿Cuáles son las propias? El concepto, el concepto es aire. El concepto es espacio. Lo que están en los cuadraditos son los conceptos. Quemar sustancias, comparar y expander, volumen, oxígeno, espacio. Esos son conceptos, chicos. ¿Ok? Dos cosas. Conceptos son todos los que están en los cuadraditos. Y en segundo lugar, básicamente, tiene que ver con las palabras enlaces, que son básicamente las palabras que tratan de ser justamente una palabra enlace entre un concepto y otro. Y la proposición son básicamente ya la oración en sí, la expresión en sí, que ayuda muchísimo a poder tener una relación importante. ¿Ok? Así es que, de esta manera, estamos teniendo un caso, un ejemplo, de lo que corresponde el tema de lo que es el mapa conceptual. Ahora, yo espero esta mañana de que tú, al mirar este caso importante de este mapa conceptual, podamos poder trabajar las actividades que tenemos a continuación. Obviamente, es importante de que estemos atentos para poder trabajar y así también aprender a hacer un mapa conceptual. ¿Ok, chicos? Muy bien. Vamos a ver ahora, entonces, esto del mapa conceptual hay unos puntos importantes. En primer lugar, vamos a marcar, entonces, la respuesta correcta en base al mapa conceptual. El mapa conceptual tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una forma de cómo plasmar, llevar al punto importante. A, ayudar al estudiante a estudiar. B, entender un tema. O sea, organizar y sintetizar la información. A ver, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? El mapa conceptual, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de un mapa conceptual? A ver, ayudar al estudiante a estudiar, entender un tema. U, organizar y sintetizar información. A ver, chicos, ¿cuál crees que es la información o la alternativa importante de lo que es un mapa conceptual? ¿Para qué me sirve el mapa? ¿Por qué yo voy a organizar un mapa? ¿Qué entiendo por el mapa? Muy bien. Entonces, podemos decir que nos ayuda a organizarnos. ¿Te acuerdas de la torre de vasitos? Organización y resumen de una información. La palabra síntesis es resumir una información. Alternativa C. La idea de mapa conceptual tiene que ver con qué. A, representación gráfica. B, línea de tiempo. O C, organizador mental. Cuando escuchas mapa conceptual, ¿qué se nos viene a la mente? A, representación gráfica. B, línea de tiempo. O C, organizador mental. A ver, chicos, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? ¿Cuál es el punto importante de lo que es un mapa conceptual? ¿O cuál es la idea que se relaciona el mapa conceptual? ¿Como representación gráfica? ¿Como línea de tiempo? ¿Como organizador mental? ¿Cuál entonces sería la respuesta correcta? Todo mapa tiene y apunta justamente a ser una representación que se grafica, que se dibuja. El gráfico es un dibujo, en realidad. Alternativa A. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación, entonces, de tu casa, vamos a ver este, vamos a leer este mapa conceptual. Ya vimos los enlaces, las proposiciones, el concepto. El tema es las cadenas tróficas. Mira, vamos a leer y luego vamos a responder algunas preguntas. Cadenas tróficas, tales como productores, consumidores, descomponedores. En productores pueden ser plantas acuáticas, estas producen fotosíntesis. Consumidores, clasificadas en primarias, herbívoros, terciarias, carroñeros. Secundarias, carnívoros. Ok, miren allí. Tenemos las palabras enlaces, tenemos los conceptos. ¿Cuáles son las palabras enlaces en este mapa conceptual? ¿Cuál es la palabra enlace, las palabras enlaces en este mapa conceptual? Si has podido identificar los puntos anteriores. ¿Cuáles son las palabras enlaces en este mapa conceptual? Ok, tales como clasificadas en, puede ser, estas producen, son palabras que van a enlazar. Las flechitas son los enlaces también. Los conceptos, dime dos conceptos. Piensa en dos conceptos de este organizador visual. Dos conceptos, tenemos ahí productores, consumidores, ahí están los dos conceptos. Ok, y la proposición es plantas acuáticas, incluso consumidores también es una proposición. Pero es una expresión como primarias, herbívoras, secundarias, carnívoros. Son proposiciones, son oraciones. Ok, entonces, al tomar en cuenta este mapa conceptual, lo que vamos a hacer es resolver tres preguntas en base a este mapa conceptual. Yo te voy a pedir que si tú estás mirando este audiovisual, podamos juntos trabajar en tu cuaderno de trabajo estas respuestas. Por ejemplo, ¿cómo se clasifican los consumidores de la cadena trófica? Un mapa conceptual resume, sintetiza una información. Eso es lo primero que tenemos que saber. Sintetiza una información, pero una información que ya tú lo sabes y que lo tratas de exponer. ¿Cómo se clasifican los consumidores de la cadena trófica según el mapa conceptual? ¿Puedes apuntar ahí, por favor? ¿Cómo se clasifican los consumidores de la cadena trófica? Miren aquí, ve. ¿Cómo se clasifican? De tres maneras, ¿no es cierto? Primarias, terciarias y secundarias. Ahí están las tres formas, las tres clasificaciones de los consumidores de las cadenas tróficas. ¿Ok? Esa es la forma. Entonces, anda copiando en tu cuaderno esta primera respuesta. ¿Qué producen las plantas acuáticas? ¿Qué es lo que producen las plantas acuáticas de acuerdo al organizador visto? ¿Qué producen las plantas acuáticas? Un organizador visual, como es el mapa conceptual, nos ayuda a resolver cuestiones. Nos ayuda a resolver cuestiones. ¿Qué producen las plantas acuáticas? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está plantas acuáticas? Dice, esta producen fotosíntesis. Fotosíntesis, no lo olvides, producen fotosíntesis, fotosíntesis. Entonces, ahí podemos colocar fotosíntesis. ¿Cómo se clasifican las cadenas tróficas? Porque el tema es el concepto de cadenas tróficas. Ahora, ¿cómo se clasifican? ¿Cuáles son los tipos de cadenas tróficas de acuerdo al organizador visto? A ver, ¿de acuerdo al organizador visto cómo son o cómo se clasifican las cadenas tróficas? A ver, vamos a verlo. Ahí está. Cadenas tróficas tales como productores, consumidores y descomponedores. Ahí están las tres formas de cadenas tróficas. Entonces, esas tres formas vas a colocarlo en la tercera pregunta, en la clasificación de las cadenas tróficas. ¿Un mapa conceptual nos sirve para resolver comprensión de textos? Claro que sí, de manera literal especialmente, ¿ok? Porque ya el concepto está ahí dado. Entonces, la idea es trabajar nuestro mapa conceptual tomando en cuenta un tema importante de un curso que tú vas a tomar. Porque esa es la actividad que vas a hacer. Vas a redactar un mapa conceptual en base a un tema académico. Puedes escoger un curso de tu área, de cualquier área del colegio. Escoge un tema, escoge bien los conceptos, las palabras enlace. Haz un conceptual básico que tenga la idea de que tú puedas exponer, ¿ok? Espero que esta mañana hayamos reforzado nuestros conocimientos. Yo te espero en la próxima clase, siempre incentivándote a que puedas practicar los valores de la laboriosidad, de la cooperación y juntos trabajar, como hoy día vimos, el tema del mapa conceptual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!